¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos acá en Macua, estoy solo, solo sello, acabo de armar tablita, una tablita nueva, que me ven en el último vestir que hubo, y nada, como tengo ganas de hacer un video para YouTube, y estoy aburrido, vamos a hacer pruebas de flat, así que como recién está armada, vamos a probar la tabla, y mientras voy filmando todas las pruebas que me salen, no tengo mucho tiempo para patinar, debo tener como una hora, así que va a ser, en una hora en flat se puede hacer un montón de cosas, así que, nada, voy a poner el tripo de acá, pum, seguro por la duda, y a filmar unas pares, la nueva asa, no tiene nada especial, esto, todo esto está rayado, porque yo cuando me las gano, me las llevo así nomás, le saco el fil al toque, pero nada, normal una tabla, nunca la probé, vamos a usarla, y vamos a darle, es un... ¡Suscríbete! 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 Bueno, nada, eso, ahí hice unos pares trucos, no sé cuánto tiempo pasó, salieron casi todos, obviamente no me puse a hacernos todos ahí, pum, perfect, porque, alta paja, era para probar la tabla y la estoy probando, así que nada, espero que les guste, y ya así vienen más videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!